Yo tenía 12 años ese tiempo con este maestro Avilé, enseñaba ahí en esa escuela, era en Santiago del Estero, en el departamento Copo, en la escuela que ese tiempo era 715, 715, o 513, 513 era ese tiempo, porque después le cambiaron el número. ¿Vos asistías a esa escuela? Sí, yo asistía a esa escuela con mis hermanos, porque era el lugar más cerca que nos quedaba, y bueno, es un lugar rural, digamos. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, el maestro yo de que recuerdo, él desde que me empezó a enseñar, yo recuerdo que él empezó a tocarme, se hacía que ponerme bien el delantal, o sea, todo con tal de tocarme, o venía, cuando yo estaba haciendo las tareas, venía y se afirmaba en mi hombro, ya me tocaba los pechos, porque yo recién estaba desarrollando, y un maestro perverso, que cómo se va a fijar una nena, porque yo era una nena de 12 años, yo no entiendo en qué cabeza cabe que tengo que hacer esas cosas, y bueno, ahí sí empezó, todos los días, yo a veces le esquivaba, cuando yo podía le esquivaba, me iba con mis hermanos, me metía con mis hermanos para que él no me haga nada. Marisol, ¿esto era cosa de todos los días, o no tanto así? ¿Cómo lo sentías? Y sí, todos los días, a veces más, a veces menos, porque a veces no se podía, a veces que no lo hacía todos los días, como había más chicos, a veces no, y a veces se paraba ahí, de la puerta, cuando yo iba pasando, cuando, si yo iba al último, era seguro que me iba a querer, se queda de las manos, hasta una vez intentó besarme, que es un maestro degenerado, porque, para qué me quiera hacer eso. ¿Vos te diste cuenta de que algo no estaba bien, entonces, cómo fue? Sí, sí, yo obviamente, con eso, cuando él me quiso besar, yo digo, no, esto no está mal, no está bien, porque, supuestamente era mi maestro, aparte es un hombre mayor, y yo tenía 12 años, pero bueno, con lo que él me decía, y me decía que no hablemos, a mí, a mi compañera, porque había otra compañera también, que yo, en ocasiones, vi que él le hacía lo mismo. ¿Qué le hacía a tu compañera? También lo mismo, que a mí, me lo tocaba, y yo, yo veía, a veces iba, lo abrazaba, así, todo para tocar los pechos, todo era para tocar los pechos. Marisol, esta conducta que él tenía, ¿era solamente con tus compañeras, mujeres, nenas, en ese entonces? Bueno, lo que yo sé, era con nenas, pero más ahí no sé, y creo yo que no soy la única, bueno, yo estoy segura que hay otra mujer de mi compañera que también le hizo, pero también sospecho yo de que mis otras compañeras también le hizo, pero de ellas no lo vi yo, pero yo sospecho por las chicas que a veces contaban cosas, y yo sospecho que también le hizo. ¿Alguna de tus compañeras te contó algo en ese entonces a vos? No, nunca, es más, con la chica que yo vi, que él lo tocaba, yo nunca hablamos, nunca charlamos del tema, bueno, éramos niñas, digamos, que también no nos animábamos, no sé, y yo a mi papá nunca les conté, es más, una vez hicieron una reunión de la directora, y hizo una reunión porque ahora yo le volví a hablar al director, le estaba preguntando por qué ella hizo la reunión, si había alguien que lo había visto a él, que nos tocaba, o ella lo había visto, o por qué hizo la reunión, y ella me dice que ella sospechaba que él nos hacía eso. ¿La directora le dijo a usted? Sí, eso me dijo la directora, y bueno, la directora llamó a mis padres, y a los padres de mi otra compañera, que yo vi que él la tocaba, y ella me dice que ella hace tiempo lo había hecho investigar a él, y de eso hay una denuncia, dice, que hay una denuncia ahí en Santiago, y bueno, ella lo hizo sacar al maestro ese. Pero ese día de la reunión nosotros nos negamos que él nunca nos hizo nada, pero por qué, porque nos tenía amenazadas nosotros, que si nosotros hablábamos, no iba a ser cosas peores. ¿Pero cómo les decía esto? Que si hablaban, ¿en qué sentido? Si contaban en este caso lo que les hacía a ustedes. Claro, que si nosotros, bueno, él sabía que ese día se hacía la reunión, porque parece que era, que él sospechaba ya que era por ese tema. Y bueno, él nos dice que si nosotros hablábamos, por lo menos a mí eso me dijo, que si nosotros hablábamos, no iba a ser cosas peores. Yo por lo menos callé por eso. No sé, mi compañero, yo supongo que por lo mismo, porque las dos callamos. Marisol, ¿vos hablaste con tu papá en algún momento después de lo que fue esos días? Nunca, nunca, hasta el día de hoy, yo creo que no saben, no sé si ya habrá llegado el comentario para ahí, pero que yo hablé, pero yo de mí, que yo me senté y le conté a ellos, no, nunca. Nunca me animé a hablarle. Es más, él iba todavía para la casa de mi papá, se iba a hacerse pasar de amigo, que iban a pescar con mi papá. Así que yo nunca me animé a contarle porque diciendo que mi papá no me iba a creer a mí y capaz que me iba a pegar a mí y él iba a seguir contento de la vida por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!